Quisiera no sentir, quisiera ser de bien, quisiera tener duro mi corazón Duro mi corazón y no sentir dolor No padecer para no sufrir, que no va a ser, no será bueno no llorar en paz No volveré a llorar por una decepción Si tienes la cancha de miedo, no tienes el corazón No volveré a llorar por una decepción No volveré a llorar por una decepción Si tienes la cancha de miedo, no tienes el corazón No volveré a llorar por una decepción No volveré a llorar por una decepción No volveré a llorar por una decepción Me trasputé y te pedí Fue seguro que me enseñó a dar Y hoy por tu presión Me asesinó a dar Gracias a ti 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 Gracias a ti